hola relajados sean bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a estar reaccionando al capítulo 4 de naceboku no secai wo da demo o boiteinai no ka bueno este kai y rinne ya fueron contra la heroína de los demonios que se llama vanessa que admito que qué guay fue no pero bueno lo que sí es que dice rinne que estaba en esa es algo distinta anteriormente pues ella pues había peleado con él en su mundo no y pues esta vez hasta le da miedo no y hasta se ve que tiene hasta una transformación a vanessa no que estaba acabando no también vemos que llegue sal aquí a toda esa tipo robótica no sé qué chingado sea que apareció cuando ayudó este kai y rinne no pero bueno vamos a ver qué tal este capítulo se les gusta esta reacción no olviden no ponen su relajado de ahí suscribanse y comparten el vídeo para que llevan relajados también no se les olvide hay que ver la campanita porque no se pierdan ninguno de mis vídeos ahora sí relajados vamos con la reacción lo que sí que la voz de esta criatura lo que sea realmente sí parece como si fuera robó de lo que así que no le funcionó y eso sí su poder está potente pero lo malo que nada le estudias a esa cosa bueno se nos viene combate a tanto así yo también opinaba no mames porque si que no lo puedo detener con espada y así se le escribió el mundo obviamente no está muerto no pero no está medio jodido guap a la vez A la verga, güey Yo también me lo pregunto Pero bueno, está genial La tipa, güey Bueno, para que vea Vanese que también se puede transformar A esta tipa Oh, mames Si le está allanado Dañando, eh Oh, no La de tubo, eh Bueno, todavía sí De esa manera es una gangway todavía Deja de ser humano Sí, 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 sí Muere conmigo ¿Qué va a hacer? Una maldición ¡Hala! Virga Bueno, no le funcionó, eh Oh, mames Un modificio de gran alcance No, mames No, mames Un modificio de gran alcance Un modificio de gran alcance Sí, 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 sí Ahí está el Kyle Obvio porque Kyle No se veía tan destrozado Que digamos, eh Bueno, en sí Sí le dio un poco de espada ¿No? Y otra vez, eh No, mames No, mames No, mames No, mames Y otra vez Dios Y otra vez No, mames Un modificio de gran alcance Té Un modificio ChIGU Yo Uno Y co U Am El disco es mío, ¿verdad? Y eso sí, los que les falta vencer, ¿no? Pues podemos considerar que sí, es el héroe, ¿no? De los humanos, ¿no? Me gustó mucho el soundtrack del anime, ¿eh? Esto me hace sentir de videojuego, ¿eh? ¿Está lo viro? No sé si está cabrón, ¿eh? Ojo, cero, hizo pedacitos, ¿eh? Ojo, cero, hizo pedacitos, ¿eh? Ojo, cero, 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 cero. Le engañé, ¿eh? A la... Que se vuelva a Ursa Oh mami Si no mames la vencieron Con inteligencia la mente se puede Vencer cualquiera también Si el profeta pues si sabe algo Así que si sabe de algo Volverá a crearse Como la reencarnación del mundo Se ha encarnado y lo alteró Con razón lo que está pasando Que han perdido su mano De los otros tres héroes Por eso me confió su espada Para corregir la alteración del mundo Eso si eh Hay un código prohibido Oculto De algo que no contaron Una magia problemática Y hola Te enfrentaré como Sucubo Te amaritaré Y hola Todavía está confuso la cosa Pero creo que para que sepamos más de eso Hay que ver a los demás héroes Ahora no vencieron a la heroína Esa que sabe bien cabrón La tipa Lo sabiendo ocurrir a nosotros A los que el cambio no afecto Es que si Se volvió todo feíto Las ciudades destrozadas Así toda la onda Entonces que por lo que supieron Bueno ya con esto Se spanen más Construcción en manos De los ejecutivos Pidá Pidá Un grupo de deberes de su chano, ¿eh? Eso sí ayudó mucho, ¿eh? Vencerla, ¿eh? No, 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 no. Uy. Entonces encima vamos a seguir teniendo enfrentamientos contra los demás y el ves, ¿eh? Es bastante infantil. No, 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 no. Deja más tranquilo Aunque sí que no Sé si veremos los Los aventamentos con los Tres seres en esta temporada A lo mejor con otro más pero no sé si Si con los que falten Solo está acabando Es que es como el nuevo SID Hasta lo ve en él Y se nos terminó Señores Bueno relajados espero que les haya gustado esta reacción La mente de este capítulo Me encantó Vimos el enfrentamiento de Kai contra Vanessa Vimos a Rine pues transformada Así todo enojado Porque pensó que Kai se había muerto Que la mente cuando viste Bueno se ve el ataque que hizo Vanesa contra Kai La mente no fue tan cabrón No le afectó mucho a Kai Honestamente Si le hubieran partido la mitad Yo hubiera sido otra cosa Pero bueno también sabemos Que los seres si saben sobre Si pero como que Anteriormente no se acolaban Hasta ahorita Lo que si sabemos es que Si ya sabía que iba a pasar Esa onda del mundo Que iba a cambiar Y todo este rollo Que le llaman como que La reencarnación del mundo Y que alguien lo hizo Ese rollo Ahora me pregunto Quien fue Que hizo ese desmadre Pero bueno Solo nos queda esperar Las próximas semanas Porque este Kai Se va a aventurar Para enfrentarse A los demás Él No mames Va a estar cabrón la cosa Pero bueno relajados Si gustan también unirse La plataforma molada Donde nos hacemos directos De lunas a viernes Son totalmente bienvenidos Y si gustan también unirse A nuestro grupo de Discord Abajito de la descripción De esta delincuencia Muchos alejados Nos vemos Hasta la próxima Bye bye